El último tramo de Quédate con el Vuelto Nos queda casi media hora Nos queda todavía en un ratito Vamos a charlar con Rudy Como todas las semanas Y estuvimos conversando Temprano Y la grabamos Con la legisladora Por tenía Claudia Neida Del Frente de Todos Porque había varias cuestiones Que nos interesaba conversar Por un lado, cómo Ve la marcha del gobierno de la ciudad En relación a la pandemia Otra de las cosas Que nos interesaba saber Era Cómo analizaba La agresión a los periodistas De la semana pasada Teniendo en cuenta Que, bueno Algunas de las caras Que fueron detectadas Estaban, de alguna manera Vinculadas Con Con gente A llegar al gobierno de la ciudad Completamente Una de las personas Estaba junto A Rodrigo Larreta En algunas de las fotos En otras ocasiones Y, bueno Era un militante Que se va a hacer concejal En una ciudad En la provincia De Entre Ríos Y también Conversar sobre Algo de lo que charlamos Más temprano Con Alcir Argumedo De qué es lo que está pasando Con el COVID En los barrios populares Esto es lo que Conversamos Con la legisladora Claudia Neida Estamos conversando Con la legisladora Portenia Claudia Neida ¿Cómo estás, Claudia? Hugo Gullman ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno, antes que nada Queríamos conocer Tu visión Acerca del desempeño Del gobierno De la ciudad En el contexto De la pandemia Bueno Me parece que Hay aspectos negativos Y aspectos positivos Hoy día Que el aspecto Más positivo Que hemos tenido Ha sido El poder Tener un diálogo Institucional En el marco De una actitud Una impronta Que ha tenido Alberto Y el gobierno nacional De priorizar La salud De los argentinos Y las argentinas Y en ese sentido De poner Diferencias Innecesarias En función De poder priorizar Lo más importante Que en este momento Ser eficientes En la situación Con la pandemia Así que En ese sentido Creo que hay un marco Institucional Hay un diálogo Hay canales Permanentes Para interactuar Y bueno Del otro lado También tengo que decir Que por supuesto Tenemos diferencias Muy profundas De visión Y que En este diálogo Institucional Que tenemos Por supuesto Muchas veces Surgen estas diferencias Y bueno Cuesta muchas veces Poder Resolver La situación Que hoy aquí Han A los porteños A las porteñas Y que muchas veces Nosotros Le encontramos Que no Que no hay respuesta Que las respuestas Llegan tarde Que las respuestas Son insuficientes Como por ejemplo En el caso De los comercios Que esta semana Vamos a votar Algunas medidas Las primeras medidas Después de ciento y pico De días Para los comercios Mientras que El Estado Nacional Invirtió Millones En poder asistir Así que bueno Nos parece que Están Están estas contradicciones Y bueno Hay que transitarlas Con mucha responsabilidad Porque lo que está En juego Es muy Muy importante Algunos creen Que así como El Gobierno Nacional Se está ocupando Del tema social En el aspecto De ofrecer Recursos Claramente Económicos A los sectores Que más Lo están padeciendo El Gobierno De la Ciudad Dispone también De recursos Para hacerlo Pero no lo está haciendo ¿Crees que es así? Sí totalmente Creo que Se ha votado Una ley Que es la Ley De emergencia económica Que le permitan A direccionar partidas En función De la pandemia Realizando la salud Pero también Por supuesto La asistencia económica En función De La crisis Que hoy Atraviesan Miles De porteños Y bueno Porque también Nosotros nos decimos El aislamiento Que es tan importante Para cuidarse El quedarse en casa Lo hace El que puede Y si no Se asiste a la gente Para que se pueda quedar Es muy difícil Que se cumpla Entonces bueno En ese sentido Nosotros creemos Que tiene que haber Una asistencia A un montón De sectores Que hoy Están pasando Realmente muy mal Y que Sectores Independientes Sectores informales Feriantes Artesanos Manualistas Pequeños comerciantes Pymes Trabajadores Procesionales Independientes Bueno El Gobierno De la Ciudad Tiene que tener Una política Para ello Y hoy Es muy escasa Y nosotros Como Bloque De frente De todos Hemos hecho Muchísimas Propuestas Muchísimos Proyectos De ley Para Proponer Soluciones Para cada uno De estos sectores Y hasta ahora No hemos encontrado Hoy Conteramos Que este jueves Además de votarse Las propuestas Del Ejecutivo Hace un lugar Para todas Estas propuestas Que nosotros Queremos que sean Indispensables Para mejorar La vida A la gente Hace un ratito Hablabas Del diálogo Que se pudo Lograr Entre el Gobierno De la Ciudad El Gobierno Nacional El Gobierno De la Provincia Parece contradecirse Con lo que pasó Días atrás El jueves Con la agresión A los periodistas Sí También Quiero En esto Decir Que me parece Que Primero Que se refiere A los periodistas Que obviamente Repubriamos Absolutamente Se dan En un marco De una Manifestación Que ha Violado Normas Que son Para cuidar La salud De la gente Y que son Fruto De No solo De la decisión Política Y La definición Del Gobierno Nacional Sino También De la Ciudad Con lo cual Parece bastante Paradójico Que Dijentes Que no gobiernan Y que son Muy responsables Del mismo Signo Político Que la Rodríguez Larreta Aposen Una manifestación Para violar Las normas De un jefe De gobierno De su propio Signo Político O sea Realmente Es nunca Visto Y En ese marco Y en ese marco De la gestión Uno ha visto Esas Agresiones Que Realmente Nos preocupan Las recubriamos Y Y Creemos que Hay que ser muy claros En esto No puede haber lugar Para la violencia En nuestro país Y En el caso De los periodistas Creo que hay que ser muy claros De que hay que Preservar La libertad Para que puedan hacer Tu trabajo En estos contextos ¿No? Ajá Sabes que Hace un ratito No más Conversábamos Con La socióloga Alcir Argumedo Nos comentaba Unos datos Que a mí me parecieran Interesantísimos Que En los barrios Populares Merced Al trabajo De las organizaciones Sociales Se fue reduciendo La cantidad De contactos Por un lado Me gustaría Preguntarte Porque vos Conocés Que estuviste Trabajando En el tema Y junto Con eso También Estás presentando Un proyecto En relación A la intervención Del espacio Público En el entorno De comedores Merenderos Y barrios Populares En la ciudad Bueno En primer lugar Obviamente Coincido con Alcira En la idea De que el rol De las organizaciones En esta pandemia Ha sido sustancial No solo Por el caudal De donaciones Que hemos Obtenido De mucha gente Con muy buena voluntad Que pudiendo Teniendo la posibilidad Y muchas De ellas Incluso con un esfuerzo Han Hecho Su donación Para poder Asistir A los que A los más vulnerables Pero también Porque las organizaciones Sociales En los barrios Son las que tienen La posibilidad Incluso De llegar A los distintos hogares Hoy cuando Una familia Por ejemplo Se contagia Y va a un hotel Cuando vuelve De el hotel Tiene que permanecer En el aislamiento O si es un caso Que lo permite Y las condiciones En el hogar También Directamente Transitan En el hogar Bueno Hay una articulación Del gobierno Junto con las organizaciones De los barrios Con las organizaciones Con las que nosotros También trabajamos Para que sean Estas organizaciones Estos comedores Perenderos Los que lleguen A cada uno De los hogares Con la exigencia Porque esas familias Que están en las No pueden No pueden Tener su casa Y es la organización La que les lleva La bolsa De comida Para que se puedan Quedar en sus casas Entonces Realmente es una red Que hoy permite Llegar a cada uno De los hogares Y me parece Que eso Es sustancial Obviamente También hay que decir Que hay un trabajo Con el DECTAR Que fue una iniciativa Del Ministerio de Salud De Nación Conjuntamente Con el DECEODAD Que está también Dando buenos resultados Y por último La intervención En el espacio público Bueno Nosotros Venimos Existiendo Con este tema De la comisión Que yo presido La cuarentena Comunitaria Que se planteó En un principio En términos De la imposibilidad Muchas veces En los barrios De hacer una cuarentena Tan estricta Y de la necesidad De salir Tiene que ser conjugada Con medidas De intervención En el espacio público Que garantice El distanciamiento La gente Tiene que salir Al comedor A buscar la comida Porque si no No come Y entonces No quiere un cambio Ahora Nosotros tenemos que hacer Que ese comedor Tenga todas las medidas De prevención Y para eso Le tenemos que dar Máscaras Camisolines Guantes Le tenemos que dar Radijos Le tenemos que dar La posibilidad Como hicimos En su experiencia Con María Rosa En Mujica De tener Toda infraestructura Que es muy económica Solamente requiere voluntad Con un aseo Con plástico Para marcar La distancia Segunda Se quiere cocinar Y la entrega Al tapar Con Serialización En el piso Para sostener La distancia Social entre la gente Que asiste Y eso además También Además de prevenir Los contagios Lo que genera Es una conciertización En el barrio Porque también Todo eso De tener que pararse En un círculo Y mantener La distancia Y además Va generando El convencimiento De que Esto es importante Y que hay que cuidarse Así que bueno Yo creo que hay muchísimo Para estar Y venimos Deciriendo mucho Con el gobierno Con propuestas Porque nosotros Estamos Yo en César Me llamaba la atención Que El bloque Juntos por el cambio Ayer había planteado Que no se quería Reunir con el presidente Porque No le había avisado Con la intervención Porque no le había Tratado la reunión En la adolescencia La verdad es que nosotros Somos una posición Tan distinta En la ciudad Nosotros llaman A la hora que sea Y estamos Al pie del año Porque por la gente Estamos en pandemia Ojalá No salen más Todavía para trabajar Si lo que queremos Nosotros es trabajar Y estar Permanentemente Al servicio De las necesidades Que tiene la gente Absolutamente Y es un tema Que nos involucra A todos Y cada uno Desde su espacio Tiene que hacer Lo necesario O sea No lo posible Lo necesario Para mejorar las cosas Claramente Te agradecemos muchísimo El contacto Un abrazo grande Muchas gracias Era la licitadora Claudia Neira Del Frente de Todos La Admεια De Sousa La Admisión de Sontruch La Admisión de SONRUAD La Admisión de SONRUAD Las Says